¿Qué tal mi gente? ¿Cómo está? Estamos tres gruperos Televisa Mexicali en un evento, Félix, de primera calidad, el gran aniversario de los tiranos de Norte, Félix. Sí, nos estamos encontrando a la familia, a los amigos. Esto está resultando totalmente improvisado. Por ejemplo, él es hermano del primer bajista que tuvo. ¿Cómo te llamas tú? Francisco Javier Montaño. Francisco Javier es hermano de uno de los entrañables amigos, queridos amigos, Juan Luis, ¿verdad? Háblanos un poquito cómo te sientes hoy, en este momento tan emocionante, de que están reunidos, pues ahora sí que tus hermanos y tus tíos y toda la familia. Pues me siento muy feliz. Yo trabajé con ellos 15 años, después de que el grupo se empezó a desarmar un poco. Pues me siento muy feliz de que hoy se reúnen y aquí venimos a verlos, a ver los mismos integrantes que estaban en un principio. Pues vamos a ver qué sale. Muy bien, pues algo muy bonito. Pero fíjate qué interesante, nos está diciendo, trabajé con él, con ellos 15 años, pero no estabas en el escenario. ¿Cuál era tu trabajo? Mi trabajo era ingeniero sonido. ¡Wow! Ingeniero sonido. ¡Qué interesante! Y tú llegaste a manejar consolas gigantescas. ¿Cuál es uno de los conciertos más grandes e importantes que recuerdes, que fue tantas miles de personas a verlos? Pues recuerdo en Guadalajara, en el río Nilo, uno de los bailes muy grandísimos se fue en Florida, Miami. Y había tanta gente impresionante que hasta a mí se me chinaba la piel nada más de ver tanta gente que había en el baile. Fíjate cómo ves, Suchito, una persona que puede darnos una, ahora sí que un testimonio, más de 15 años siendo ingeniero de sonido de los muchachos. Así es, Félix, ingeniero de sonido. Y más que nada, pues que ha sido 15 años la trayectoria de tiranos del norte. Y más que nada, pues que ahora todos se reúnen para este evento tan maravilloso que son los 30. ¿Y dónde estabas tú la primera vez que escuchaste una canción de tiranos? En la panza de tu madre. No, yo digo que ni... Félix, Félix, yo digo que ni en la panza. Usted eres más viejito. Félix, estaba en el semen de mi papá. ¡Ah, no es cierto, no es cierto! ¡Ah, no es cierto, no es cierto! Yo estaba... ¡Félix, Félix! Yo estaba muy pequeño, la verdad. Pero yo, la verdad, siempre he seguido a los tiranos del norte, a pesar de mis 31 años. Yo ya los escuchaba, Félix. Hasta la miel amarga y muchas canciones que... De niño, de niño. De bebito las escuchaste. Claro, de bebito. De hecho, hasta me tocó, me tocó en su momento, cuando fueron con Raúl Velasco. Fíjense, para que vean, o sea, sí me tocó cuando ellos iban y yo me quedaba orgullo, cachanilla, Félix. Pues muchas gracias al compañero Montaño, gracias a ti por estar aquí. Ahora sí que nadie nos está pagando, pero estamos aquí porque sentimos que teníamos que estar aquí haciendo televisión. La televisión de Canal 3, que es la televisión que ha estado contigo tantos años. Simplemente Tres Gruperos ha estado casi, pues, 19 años y medio con ustedes. Así que continuamos aquí en el gran baile, en el gran evento de los 30 años de tiranos del norte. Tres Gruperos, ahí estamos. Gracias, señor.